Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te alonja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pelico peligroso, baby, en el antro, y tu vato no sabe que yo te provoco En el antro bien coco, y me pongo bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la américa, con mis metralletas Si arma la loquera, Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, con tu culo redondo Pelico peligroso, pelico peligroso Pelico peligroso, pelico peligroso Me pongo bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, con tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow, tamas a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Me pongo bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco En el antro bien coco, y me pongo bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pelico peligroso, tu culo redondo Pelico peligroso, peligroso, tu culo redondo Me pongo bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Copa Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiero que te lo pongo en el cuento Con mis metralletas En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y entapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, ven en el antro Me sigue movilando Quiero que quiera loco Con mis cuantos y dos de mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Estamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloja me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flames Yo te provoco Patrullando los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Cojo Lista pa' guerra Loco Loco Bien loco funny Blimeo Y yo te voy al listo V leuk Quiere que te i meine et ROCO Mi hembras Con mis metrallinas Me duele que loco En el antro bien taco Y me pongo bien loco Con las luces en electro En cuanto al erleBS Y luego sabes que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Copa Marshmello Fancy, ella es una... 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 Bebe esta buena, me cuida la América, con mis metralletas, se arma la loquera, Harley, lista pa' guerra. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros, pelicón peligroso, tu culo redondo. Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos, bien tapado a los monstruos, bien tapado a los monstruos, y tu vato no sabe que yo te provoco. Copa Marshmello, vamos a la orden viejo. Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloja me provoca. Ahí están los escoltas, vida peligrosa, te acortan la bolsa, niña claro que se nota. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros, pelicón peligroso, tu culo redondo. Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean. Crazy, la plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Harley, lista pa' guerra. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo, y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros, pelicón peligroso, tu culo redondo. Patrullando a los monstruos, pelicón peligroso, tu culo redondo. Me estoy emocionando Quiero que quiera loco Como en el cuarto de mi Todo el mañazo En el centro de un taco Y me pongo en el loco Con las luces en el reto Y no hay pa' no saber que Dios te provoco Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Copa Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa Que te aloja Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la...